En una vuelta por las provincias del norte argentino en N9 Federal, les informamos que se creó la región minera del litio en un tratado interprovincial entre Salta, Jujuy y Catamarca. Hace casi dos años atrás, junto con Gerardo y junto con Raúl, empezamos a trabajar en esta conformación de mesa del litio, porque veíamos no sólo que era necesario, sino que también era una forma de brindarles a aquellos que aquí están presentes, empresarios, cámaras, proveedores, las reglas de juego claras, que le brindan seguridad jurídica y previsibilidad en un país que lamentablemente no lo hacía. Entonces nos sentamos en una mesa, tres gobernadores de orígenes distintos, de orígenes políticos distintos, pero en definitiva que entendíamos que se pueden hacer las cosas juntos cuando se trabaja por el interés general. Y en este caso el interés era el interés de los catamarqueños, de los jujeños y de los salteños. Porque como bien decía el Secretario de Energía, nuestra Constitución se debe a tratados preexistentes entre provincias y esto le va a dar un marco de legalidad e institucionalidad muy grande. Y después del año 94, que fue la última reforma constitucional, que prevé la posibilidad de que las provincias que son autónomas puedan firmar este tipo de acuerdos y tratados para garantizar en este caso algo que nosotros creemos política de Estado, que es el litio, y trabajamos sobre eso, hoy día vamos a ratificar en un tratado donde vamos a poner la firma de cada catamarqueño, de cada jujeño y de cada salteño, para defender los intereses de nuestra gente, para defender los intereses de nuestras provincias. Hoy día va a ser un día histórico, aquí en Catamarca, donde tres gobernadores le van a dar a lo que nosotros entendemos va a ser lo que le va a posibilitar. Y por eso defendemos con, como decía recién, el Tata Dios nos dio sus recursos naturales, a Jujuy, a Catamarca y a Salta. Y lo vamos a defender como tres gauchos con uña y diente porque eso le corresponde a los salteños, a los catamarqueños y a los juguetes.